Good morning La cara del Grinch Y también tienes tu deza media rara Tu camiseta Este Ok pues saben que nos andamos alistando Porque vamos a ir a donde vamos a ir Joy No sé No sé el nombre Tú eres el que hizo el viaje Si hicimos una reservación Este Para allá para las montañas Ahorita te he hecho algo Y nos vamos a ir Tenemos que empacar Mi Joy ya tiene sus Pijamas empacadas Nos vamos a quedar dos noches y tres días allá So Ok ¿Estás listo? No, creo que necesito Tienes más zapatos Necesito uno para nadar Porque vamos a ir a nadar Ok, déjame la buscó ¿Cómo se llama este? San Luis Resol Sol Ahora si ella tiene agua al lago Acá, mirá de acá Buenas mis amigas Este Por aquí ya venimos Miren les quería enseñar este lago Este lago está súper bonito Y está muy grande Y está muy grande Este Aquí al rumbo Como si fueran para los vanos Es una ciudad Que está más adelante Pero nosotros no vamos a llegar a esa ciudad Porque nos vamos a desviar un poco antes Porque le vamos a dar un poco como para merced Bueno, ahorita Les voy a seguir grabando Les voy a grabar nuestro recorrido Yendo por las montañas Este No sé si se va a quedar Este Así el video Pero miren Este Saben No limpie los paradistas Los paradistas Los traigo bien sucios Y mis videos van a estar medio raritos Pero ahorita Que nos bajemos En una gastronomía Este Los vamos a limpiar un poco Espero que no se me olvide Porque también vamos a pasar a comer Este De camino Nos vamos a hacer más o menos Como 3 horas Y 20 minutos Es lo que nos dice el GPS ¿Qué es? Ah Eso espero que Sí Bueno, pero como también vamos a parar a comer ¿Qué es el GPS? ¿Qué es el GPS? ¿Qué es el GPS? ¿Qué es el GPS? No es porque esto es el GPS? Miren qué bonito está Este El El Este El lago Aquí delandito Espero que se pueda mirar más mejor Porque aquí es el puente Y se mira bien Bien bonito Más que el sol Como que no me deja Enseñárselos bien Pero Pero sí Este Espero no haya ninguna mala palabra En este video Porque Luego a alguien se le sale por aquí Este Nunca dice el video Este ¿Qué les iba a decir? Este Sí Y vamos a pasar a comer Yo pienso Yo pienso Los vamos a venir Haciendo Como Unas 3 horas Y espero que Unas 3 horas Y 30 minutos Nada más Para llegar hasta allá arriba Pero les vamos a Les vamos a grabar Les vamos a traer Muchos muchos videos Y no olviden de suscribirse al canal Y darnos like A todos los videos Porfis 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 Y compartan Nuestros videos Y no olviden de suscribirse al canal ¿Qué te vas a comer, no? Chick-fil-A Chick-fil-A Pincha Hasta unos baños Ahí hay Dice que no Que ya paró La mira Es la única Dice que No Ok Déjalo Paso Ok Ok Manico Puras uvas ¿Verdas, Maya? Puras uvas Ellas son pistachos Parecen yo quiero unas uvas No, ya están los que pocas Vamos a venir con la beca Oye Bocha No phone You bring me in a su phone Jajaja Jajaja Oh, my phone I'm so close ¿Qué es la que viene? No Jajaja ¿Qué es la que viene? Jajaja 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 Mira, las vacas en cortito Las puedo ustedes Si pueden disfrutar El biullo Jajaja Pero me pones más de nervios Cuando me dices Oficienta que vas a dejar De mirar enfrente Ahí están En las vacas No No hay en las vacas Aquí vamos a llegar ya a la city Cuando veníamos a Merced Ayer y venida ¿Cuántos eran las merced? Dos No Si quieren algo de comer Este Aquí delante Ahí están Mectanos Esta ¿Por qué me llamo? No quieren Jajaja No quieren mectanos No, yo soy como que Aguacala ¿Va? Seguro Pues ya vamos a llegar A la city De Turlock Turlock Si, es Turlock Es una Ciudad chiquitita Es donde vas a agarrar El 99 No me acuerdas Si che mi cargador De mi celular Si no No voy a poder Hacer mis videos Para YouTube Car wash Mira, aquí dan a todos Están muertes Que no puedo mirar Está más comida La marqueta Parece como las ciudadcitas Cuando venimos a partir ¿Cuándo venimos a Merced? Llega la autobrasa Ajá Jajaja Jajaja Jaja Jajaja 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 está el sal wey pero el sal wey está muy frío y yo no, no, no está grande el pinche McDonald's ya de ahí adelante va a seguir modesto muy bien modesto como uno el Taco Bell, yo también me gusta el Taco Bell y por qué te va a dar taillorilla acabo de ver un poco más ahí está el Taco Bell es el que está diciendo acá el amor que le va a dar taillorilla que cada vez que come, ni siquiera has comido se me hace que una vez si, una vez yo y me lo agarramos pero tú no querías a mí no me gusta el Taco Bell o no te guste o no te guste no te guste no te guste no me gustan no te guste no te guste en ese minuto en ese minuto que si, ahí está el mexicano una vez que te guste lo que si, esta una bella mientras te guste y eso es que te guste listo usted está ahí ¡Ay, güey! ¡Bonus! ¡Mira! ¡Mira cuánto van a... ¡Mira! ¡No, es esa iglesia, ¿no? ¡¿Eh? Sí, esa ya sabía que es esa iglesia. ¡¿Y esa iglesia? ¡¿Es la iglesia? ¡No hay iglesia! ¡Ah, ya está en... ... en el Palcomán. ¡La campana! ¡Guau! Mucho que andara con otra gallana de billetes, me andan a las temas. ¡Ah! ¡Por reparte! ¡Dame para mí! ¡Dame a mí! ¡Haz lo que el José Torres! ¡Dame a mí! ¡Yo, yo, en mi guay, se apurí! ¡Ay, plenty of space! ¡Ay, plenty of space! ¡Qué bonito! ¡Y también en la de May! ¡Ah, ajá! ¡No sé! ¡Una texi y una pexi! ¡Así dice la tía Norsa! ¡Ve y encontré una pexi! ¡Y unas aspirinas! ¡Por qué no me va a dar a ti! ¡Ay, yo compro mi pexi! ¡No, no, no comerás pepsis coca! ¡Es la misma chingadera, pero la coca! ¡La coca tiene más sugar! ¡No, pues por eso la quieren bien preparada! ¡No, a muchos les gusta la pexi y la pexi! ¡La coca no les gusta! ¡A mí me gustan las dos! ¡Dicen que la pexi está más dulce! ¿Y es cierto o no? ¡La verdad ni... ¡Es la misma cosa! ¡Uno de los otros copiamos! ¡Llegamos a Tucson o con algo! ¡Tucson o no! ¡Tucson o no! ¡Tucson o no! ¡Tucson o no! ¡Tucson! ¡Carga así se llamaba! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Masic! ¡Masic! ¡Y ahorita ya vamos a ir a mover! ¡Mira que sí a ver vacas a morir para que miren! ¡Modesto! ¡Masic! 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 ¡Mira eso las lecheras! ¡Aquí me digan mucho lo mejor! ¿Por qué? ¡No! Yo no huelo nada! ¡Fresh ya no más! Si te quieren a mí, no olvides de moho. ¡Está una hora treinta y ocho! Todavía nos falta una hora con 40 minutos casi Mira ahí se llevan las ruedas aquí Turboxeno Ahorita el café Turbox Aquí todas las casas con aire acondicionado No, aquí cuando es verano acá No sé Ni más imagina que tenga el aire acondicionado en la casa Sí, igual que en Texas Merced En Texas, allá Lupe ni le mueve al DC Ya permanentemente lo tiene Imagino como le llega el bill de la luz Cuando no está frío, está caliente Y pues ya no le mueven para nada ¿Derecho, Jaime? Sí Ay, este güey nos faltó Este güey Y si por ahí no debe de arreglazarlo Y no es para que vaya para allá Este güey Y esta ruedas Es para parquearse aquí No, desesperado Porque estos no deben de tomar con Aquí es para hacer parque No, desesperado No se va a tener que usar el baño del hotel ¿Qué? Tienes que usar el baño del hotel Para bañarme ¿No te bañaste? No Ni jabón traemos Se me olvidó el jabón No se tiene el aire Si, pero está bien feo No sé, eso sí No creo que sea un buen jabón Van a poner un sote Jejeje Si yo se diera montar y bañarse de ahí Tienes que todavía es tu propio agua Y tu propio jabón No, por eso Es que es tu propia agua Y tu propio jabón Y tu propio jabón No, uno más o menos Exactamente Allá arriba Allá arriba Allá arriba está más caro Y este Y no va a salir Ahí están Los más caros No quiero poder estar para abajo Y hasta abajo ¿Quién? Pero bien si siempre No se lo tengo 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 Es que casi me siento en ese mono Yes, it was right here Pero yo iba a traer este Iba a traer este No lo quita mucho tiempo esto Si, pues por eso No lo van retrasando Acá también el tiempo Porque pues Es por el tráfico Es lo que te digo yo En la mañana te lo ponen Pero en realidad No es el tiempo Que te dicen Por favor El tráfico Siempre jode Dale, correría Dale, correría Lo que me gusta de este lugar Es que las pinches casas siguen en un terreno ¿Qué? ¿Aquí? 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 Tú vas a fijar ese tipo Si vamos a ver No, me llevas Tú sí No lo van a sol No lo van a sol Que no lo van a sol No lo van a sol California 99 North, por 3 miles ¿Son 3 miles o no? Sí, tú síguelo ¿Me puedo ver más eso o voy a hacerlo? Ah ¿Cuánto está la salida? 25 miles Está a una milla por 7 miles A dos millas 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 H visão Vergaquín ¿Qué dice eso? ¿Qué? ¿Qué dijo Maña? Voy grabando ¿Qué dijo Maña? Que ya está el Vergaquín El Vergaquín No sé, tienes ver maestro No, yo lo diseñé Es lo para yo solo No me digas 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 Estos se mueven Dos millas de acá Una y media Aquí nos vamos a meter hasta el 5-8 ¿Pasa a la izquierda, a la derecha? Sí, para acá No, por favor, Wild Wings Bible, Bowen, Too East North Garden Mono Depot, Target, Ross Safeway Gold Navy McDonald's, In-N-Out Lows, Another Lows And I start walking Bobby, Bobby And what is this? Bobby, Bobby In half a mile, take exit 217 for Taylor Road The first thing I'm going to do is grab a snowboard Elaborador Kate The second thing I'm going to do is grab a snowboard The last thing estoy playing I hit the mountain You are running in aпар There's blood Heil My meal No The new ¡Suscríbete al canal!